Calderón de la Barca y Jujuy, sede y el estadio del Instituto Atlético Central Córdoba. Realmente me ha sorprendido la enorme cantidad de gente que está desde muy temprano haciendo fila para tener uno de los boletos para viajar al partido de Copa Argentina del próximo miércoles, como vos lo decías, 17 y 30 en cancha de Colón de Santa Fe por 16 avos de final. Y muchísima, pero muchísima expectativa de los hinchas albirrojos que han venido desde muy tempranito. Le vamos a preguntar a algunos hinchas acá, algunos caracterizados que hay, ¿Desde qué hora haciendo cola? De las 11 y media. Bueno, ya te queda una cuadrita todavía. Sí, una cuadrita larga, pero bueno, mientras haya entrada no hay problema. ¿Cuándo viajas? El miércoles a las 9 de la mañana salimos. Miércoles a las 9 de la mañana. ¿La expectativa de...? De pasar, como sea, aunque sea por penales, pero pasar. Creo que vamos a ganar y bueno, creo que la gente merece seguir con algunas alegrías. Está claro quién va a ser local, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. No hay duda. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos acá hablando con los hinchas. ¿Desde qué hora haciendo fila? Desde las 11 y media también. Bueno, ¿cuándo vas a viajar? El miércoles a las 7 de la mañana. ¿Arriesgás un resultado? No, no, mejor nada. Mejor nada. Que sea a favor de la Gloria, nomás. ¿Vos vas a viajar? Sí, por supuesto. El miércoles también, a la mañana. ¿Sorprendió la cantidad de gente haciendo fila? No, sí, todavía tenemos para rato. Va a venir mucha más gente. Mucha más gente. Bueno, seguimos acá, vamos a seguir hablando con los hinchas de la Gloria. Bueno, ¿haciendo fila desde qué hora? De las 12 estamos, de las 12 estamos acá. ¿Y cuándo van a estar viajando? Y mañana, bueno, el miércoles, a la mañana, es como las 6, 7 estamos. ¿Quién va a ser local allá? ¿Institut? ¿Institut? Por supuesto. No sé el resultado, ¿eh? No hay que anticiparse a los resultados. Por supuesto, queremos que ganen institutos, pero bueno. Y no, hay que portarse bien, van a estar las dos hinchas juntas. No, 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 hay que portarse bien. Tenemos que ser gente en algún día. Cada bolo con tantas, tantas medidas y voltas, no, no sirve. Bueno, muchísimas gracias, suerte. Buen viaje. Bueno, muchísimos son los hinchas al Virrojo. Como ustedes verán, la fila continúa, a mis espaldas, continúa, sigue avanzando la gente. Es muchísima, como decíamos, desde muy tempranito la gente haciendo fila para buscar su boleto, para viajar el próximo miércoles allí a la cancha de Colón de Santa Fe, donde La Gloria va a tener una parada difícil ante Huracán de Parque Patricios. Y bueno, y aquí el colorido, teniendo en cuenta también que mañana es el cumpleaños de Instituto, mañana es el cumpleaños 105. ¿Es una buena forma de festejar el cumpleaños de La Gloria con un triunfo el miércoles? Sí, hoy se empezó a festejar a las 12, se empezó a festejar, iluminando Alta Córdoba. Y bueno, mañana se sigue, después a las 4 de la tarde creo que ahora en el club, hasta las 7, que fue fuerte, y bueno, el miércoles ganamos, aquí gana. ¿Y a qué hora se sigue después? Y bueno, después todos los fines de semana. Bueno, ahí está, la palabra de los hinchas. Realmente es muchísima la gente, siguen avanzando aquí, se habilitó, Fabián se habilitó a las 13, sí. ¿Cuántos son, eh? Realmente, Gastón, son muchos, eh. Muchísimas, muchísimas la gente que está aquí, recordemos que mañana también va a haber venta de entradas, hay que ver si llegan, porque es hasta las 20 horas que va a ser el expendio aquí de boletos en la sede de instituto. Recordarle a los hinchas que sí o sí hay que viajar con entradas, porque en la cancha de Colón de Santa Fe no va a haber venta de tickets, ni para la gente de institutos, ni para la gente de Huracán, así que hay que viajar con las entradas desde aquí. Hay muchísimos colectivos ya confirmados que van a estar y además muchos autos particulares que van a decir presente allí en el Brigadier López, en el cementerio de los elefantes, donde la Gloria busca hacer historia y pasar a una nueva distancia de la Copa Argentina, donde también, como decíamos recién, me parece que va a ser local la Gloria, porque realmente lo que ha despertado este partido puntual, recordemos que al no haber visitantes, la posibilidad de que se pueda viajar, ha hecho que muchísima gente, muchísima familia se llegara para viajar, y como mañana es el cumpleaños de la Gloria, como decíamos, una buena forma de festejar el cumpleaños también, Fabián. Sí, bueno, y Santa Fe está cerquita, así que van a viajar a la mañana, el miércoles, con tranquilidad, la gente de Huracán va a llegar también por otro lado, entonces, bueno, me parece que los accesos pueden estar bien controlados en ese aspecto. Bueno, no te pido que arriesgue un resultado como cronista, ¿no? Estoy hablando para el partido del miércoles, pero bueno, si lo querés tirar para cerrar, ningún problema. Pásele el birrojo, como sea. Bueno, listo, claro, gracias Gastón, muy amable, un abrazo.